Además de la elección de los vicepresidentes, el plenario respaldó al presidente José Mujica en torno al ingreso de Venezuela al Mercosur y a la postura con respecto a Paraguay. El expresidente de la República, Tabaré Vázquez, estuvo presente. Muy satisfecha del plenario, ha resuelto varios temas. Teníamos en consideración el tema de las vicepresidencias, ha quedado conformado por tanto el equipo de conducción del frente y deberemos seguir trabajando en lo que es el próximo plenario que deberá discutir un plan de acción con mirada estratégica. Durante la sesión también se discutió la participación no presencial y la incorporación de nuevas tecnologías, así como la integración de los jóvenes. Ambos informes que fueron elaborados de manera muy amplia por comisiones que durante varios meses trabajaron, fueron ampliamente respaldados. A su vez, se determinó que la presidenta del Frente Amplio se mantenga en su banca en el Senado hasta el primero de marzo.